Riff y rape entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez se señalan de haber robado y perjudicado a Medellín. La discusión se dio a través de las redes sociales. En redes sociales, Daniel Quintero y Federico Gutiérrez, alcalde y exalcalde de Medellín respectivamente, han protagonizado un fuerte encuentro en la mañana de este martes, con acusaciones en las que aseguran que su contraparte ha realizado actos que perjudican a la capital antioqueña. Por un lado, el excandidato presidencial en 2022 aseguró que se robaron a Medellín, haciendo alusión a la actual administración que está por terminar. Lo de los Samuel Moreno se queda chiquito en comparación a lo que han hecho en Medellín. «Algún día se sabrá toda la verdad de todo el daño que han hecho quienes hoy mal gobiernan a Medellín de manera corrupta», manifestó el exalcalde. Para hacer este fuerte comentario, se basó en una información revelada por Noticias Caracol, en la que señala que la alcaldía de Medellín es la entidad a nivel nacional que más investigaciones en su contra tiene, ya sea de carácter jurídico o administrativo. El proceso más reciente investiga si la administración de Quintero está usando dineros públicos para hacer política. Esto luego de que se revelaran videos de Juan Carlos Supegui, actual candidato a la alcaldía, y de por lo menos tres aspirantes al consejo en un drive y unos archivos adjuntos que reposan en el informe de supervisión de un contrato público. Este se habría firmado ante la administración de Quintero y la Universidad Nacional por más de 9 mil millones con el objetivo de realizar la gestión de estrategias comunicacionales. Ante los comentarios de Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, señaló de ser un ladrón. ¿Por qué no hablamos de este robo a Medellín? Todo ladrón juzga por su condición, sostiene el trino de Quintero. El supuesto robo al que hace alusión tiene que ver con la crisis financiera que está viviendo en la actualidad la empresa Tigo Une, sobre la cual recuerda que era pública y que fue entregada a la internacional Millicom. Ayer hubo reunión con el gobierno nacional para afrontar la crisis, dice Quintero, para contextualizar la situación. Millicom dice que la empresa está a punto de la quiebra y que necesita 600 mil millones urgentes. Está pidiendo la mitad de la plata la ponga a EPM, una capitalización. La decisión no es sencilla porque Tigo viene perdiendo 400 mil millones cada año y se comprometió a entregar información a EPM para tratar de convocernos que no se va a perder la plata. En Tigo habrá asamblea el próximo miércoles, agrega. Explica que hay dos opciones, que EPM apruebe poner ese recurso y Millicom se comprometa a no perder más dinero o, por el contrario, Millicom no conversa a empresas públicas de Medellín. En este caso, la empresa internacional deberá ir al Consejo a pedir la dilución de EPM, es decir, que EPM pierda su patrimonio y renuncia a su participación para que Millicom se quede con las acciones de Tigo Une, indica. Sobre esta difícil situación, el alcalde de Medellín dejó una reflexión propia en la que criticó fuertemente a quienes permitieron en su momento que la compañía fuera entregada a Millicom y con nombre propio apuntó hacia Gutiérrez. ¿Dónde están los concejales de Pico Uribe que entregaron a Une a Millicom? ¿Dónde están los concejales de Pico Uribe que votaron contra la clausura de protección del patrimonio público para que esto no pasara? Cuestiona Quintero Calle. En su abanico de cuestionamientos también se dirige al expresidente de la república, ex gobernador de Antioquia, antiguo concejal y también ex alcalde de Medellín, Álvaro Uribe. ¿Dónde está Uribe? Que llamaste a los concejales del Centro Democrático y del Pacto de Chuscalito para que votaran contra Quintero. Pero lo que realmente les decía era que votaran contra mi gente es tú.